Está previsto que para el mes de noviembre y diciembre dos aerolíneas de Estados Unidos podrían retornar a Managua. Para la diputada Wendy Guido de la Comisión de Turismo valora de positivo dichos retornos, ya que esto va a permitir que el país pueda recepcionar a más visitantes del exterior, sobre todo en temporada alta. Creciendo las expectativas sobre las líneas aéreas, sobre todo American Airlines, que ya confirmó que viene, va a permitir que los ciudadanos nicaragüenses y los turistas extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, Miami, puedan venir sin tener que hacer escala. Eso le va a ayudar muchísimo el tema de los costos, porque ya es un vuelo directo. Ya tenía dos años de no estar aquí en Nicaragua y gracias a Dios, ahora con el tema de que ya no está la prueba PCR, va a permitir que todos estos turistas, tanto nacionales que viven allá, como extranjeros, puedan venir a visitar a Nicaragua. Y por supuesto, esto va a ayudar mucho al crecimiento económico de nuestro país. También tenemos la línea Spirit, que está prevista que venga para noviembre, en una muy buena fecha, porque sabemos que para las fechas navideñas hay muchas personas que vienen a disfrutar a su familia y pasar ese fin de año en familia y por supuesto va a crecer. No solamente es el tema, vos sabes que la mayor parte alta del tema del sector turismo es en los días de Semana Santa, pero también tenemos los temas navideños y qué bien que estas aerolíneas, ahora ya con el hecho de que ya no hay todas estas pruebas rigurosas que antes estaban y no habían venido estos vuelos, ahora van a dar continuidad, ya tenemos esas dos aerolíneas que van a favorecer mucho al sector turismo. Guido dijo que el principal beneficiado con dichos vuelos será el sector turismo, lo que vendría a generar más empleos. Y he visto que también los jóvenes están creciendo en temas de capacitación con Inatet y de hecho hacen pasantías en ciertos hoteles y es interesante cómo va creciendo porque los jóvenes después de que terminan su bachillerato van optando a hacer a estos puestos turísticos y van creciendo el tema del empleo también para estos jóvenes. Noticias 12, Darlene Tellez.